Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de ciencias sociales del noveno grado. Siempre recordándoles tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para combatir esta pandemia, ¿verdad? Manteniendo siempre toda la disponibilidad necesaria para continuar aprendiendo desde casa. Les ha saludado al farfaro, licenciado en ciencias sociales. Trabajo en el Centro de Educación Básica Mareno Más, que es ubicado en la comunidad de La Cintura, en el municipio de Tambla, departamento del Empira. El día de hoy vamos a continuar abordando un tema muy importante relacionado con nuestra cultura y son precisamente los procesos de aculturación, ¿verdad? En su segunda parte. Las expectativas de logro para este tema son analizar cómo los medios de comunicación influyen de manera creciente en el proceso de aculturación y conocer el impacto negativo del proceso de aculturación en nuestra cultura nacional. Exploremos. ¿Se pueden rescatar los valores nacionales? Particularmente pienso que sí. ¿Qué piensan con ustedes? Se pueden rescatar en la medida que tengamos una educación en valores y que practiquemos estos valores constantemente. ¿Qué tan perjudicial es la aculturación? Pues la aculturación es la pérdida de nuestras raíces culturales, ¿verdad? La pérdida de nuestra cultura. Entonces definitivamente afecta porque en la medida que perdemos nuestra cultura perdemos nuestras raíces. Entonces definitivamente pienso que sí es muy perjudicial. ¿Verdad que como resultado de la aculturación no sabes cuándo y por qué se celebra el día de la hondureñidad? Pues pienso que en su mayoría la población nacional no conoce ciertas fechas tan importantes. ¿Verdad? Entonces manejamos más ciertas fechas en las que se celebra por ejemplo la independencia de Estados Unidos, el Halloween, ¿verdad? Como por ejemplo. Medios de comunicación en el proceso de aculturación. Una forma más extensiva de la aculturación es la que produce, o la que se produce, perdón, por la difusión cultural a través de los medios de comunicación social que trascienden fronteras y transmiten formas culturales de distintos pueblos o grupos humanos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación tienen la capacidad de llegar a diferentes sitios, por muy alejados que estén de nuestro contacto directo, ¿verdad? Entonces definitivamente influyen los medios de comunicación en este proceso. Los medios de comunicación influyen permanentemente en la sociedad, modificando sus modos de vida, sus elecciones, su costumbre, su opinión pública. El influjo que ejercen los medios de comunicación sobre la sociedad actual es innegable, ¿verdad? Como les decía, mediante un canal de televisión nosotros podemos llegar a cualquier lugar de nuestro país, por muy escondido o por... Aunque nosotros no hayamos escuchado de repente de ese lugar, pero mediante un canal de televisión o una estación de radio nosotros podemos llegar hasta los lugares más apartados de nuestro país. Entonces definitivamente influyen. Vivimos en una sociedad bombardeada por los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión, la radio, ¿verdad? El material impreso, el internet. Entonces definitivamente influyen todos estos medios, ¿verdad? Sobre todo hoy por hoy creo que el de mayor influencia serían tal vez las redes sociales mediante el uso del internet, ¿verdad? Por medio del cual podemos compartir cualquier tipo de información, podemos estar en contacto con el mundo. Esto es parte de la globalización, ¿verdad? El uso de las tecnologías de información y comunicación influyen mucho en este proceso de aculturación. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de los medios de comunicación? Pues los medios, ¿verdad? Y violencia como la agresividad en el niño, en el adolescente o personas adultas mediante la visión, ¿verdad? De novelas de narcotráfico, programas de contenido violento o sexual en algunos casos. La publicidad y consumismo, ¿verdad? La publicidad estimula definitivamente el deseo o esa necesidad de consumir. ¿Verdad? Nosotros de repente vemos una marca en un canal de televisión o en una red social y queremos utilizarla, aunque tal vez no la necesitemos, pero queremos utilizarla. Entonces, este es el tipo de influencia que ejercen los medios de comunicación. Es publicidad, es marketing, ¿verdad? El rendimiento escolar definitivamente afecta a los alumnos, ¿verdad? Cuando preferimos estar viendo televisión que de repente estar atendiendo nuestras asignaturas, ¿verdad? En el aspecto académico o escolar, ¿verdad? Creamos estereotipos, ya que los medios de comunicación crean modelos de convivencia, valores y actitudes, ¿verdad? De repente tenemos la idea errónea de que una persona gorda, por decirlo de alguna manera coloquial o popular, no vale lo mismo que una persona delgada o fit, ¿verdad? O alguien que va al gimnasio. Son estereotipos que creamos. Si no vestimos de una forma o de otra manera, ¿verdad? No estamos de acorde al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, son estereotipos, en la mayoría de los casos erróneos, ¿verdad? Que se van creando mediante el uso de los medios de comunicación. La obesidad está directamente relacionada con el aumento del tiempo destinado a ver televisión. Si nosotros pasamos todo el día viendo televisión, obviamente, nuestro cuerpo va a estar totalmente sin la menor actividad física. Entonces, por lo tanto, vamos a estar propensos a engordar. El sexo y la sexualidad, ¿verdad? Mediante programas de televisión, nosotros podemos crear ciertos estereotipos también psicológicos enfocados a la sexualidad, ¿verdad? Ciertas prácticas que queremos llegar a realizar, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones. El tabaco y el alcohol, ¿verdad? Nosotros nos identificamos a veces con anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco. Y de repente vemos que la persona que hace el anuncio nos parece alguien interesante, alguien llamativa o llamativo, ¿verdad? Y nos identificamos con esta persona y queremos ser como esta persona. Y empezamos a consumir ese tipo de cuestiones solo porque lo vimos en un canal, en un medio, ¿verdad? Tecnológico o digital. Ahora, el impacto negativo de la aculturación. Bien, pues tenemos la pérdida de la lengua nativa, ¿verdad? A veces utilizamos expresiones de otros países o de otras regiones y lo aplicamos a nuestra lengua cuando a veces ni siquiera sabemos qué significa, ¿verdad? Entonces, parte de la pérdida de nuestra lengua materna, ¿verdad? La pérdida de identidad cultural, cuando de repente preferimos celebrar fechas que corresponden a otro tipo de regiones, a otro tipo de países, a otras culturas totalmente diferentes. Y no celebramos, por ejemplo, el Día de la Empira. Preferimos celebrar Halloween, nos parece más interesante, ¿verdad? Entonces, esto es parte de ese impacto negativo, ¿verdad? De la aculturación. La pérdida y resentimiento hacia las tradiciones culturales. Preferimos consumir una Coca-Cola, preferimos consumir otro tipo de productos, ¿verdad? En lugar de consumir nuestros alimentos o nuestros productos autóctonos, ¿verdad? La música. ¿A quién le gusta la música nacional? Muy pocas personas dirán a mí, ¿verdad? Preferimos escuchar reggaetón. En particular, es para gustos los colores. No es de mi gusto ese tipo de música, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pasa. Los juegos tradicionales se han perdido también. Preferimos pasar todo el tiempo en nuestra computadora o en nuestro celular, ¿verdad? En lugar de jugar cierto tipo de juegos como antes. El salto de la cuerda, el trompo, en fin. N cantidad de juegos tradicionales que se realizaban antes. Ahora preferimos pasar, descargamos cualquier aplicación, cualquier juego de tipo virtual en nuestro smartphone, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo que nos rodea. Las comidas. Preferimos consumir alimentos, este, como aquí vemos el ejemplo de las hamburguesas, ¿verdad? Preferimos ir a comernos una Whopper Junior, a Burger King, en lugar de comernos una sopa de mundongo, por ejemplo, ¿verdad? O una sopa de frijoles, así, algo más de nosotros. El vestuario, ¿verdad? El vestuario definitivamente incluye porque siempre queremos estar a la vanguardia con cierto tipo de ropa, ¿verdad? Que se utilice en otro tipo de culturas. En conclusión, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en el proceso de aculturación de la sociedad hondureña a nivel mundial, ¿verdad? La aculturación ha venido a cambiar la forma de pensar, de actuar, ¿verdad? Y la cosmovisión del mundo de hoy. Dicho proceso ha tenido como resultado consecuencias negativas y positivas. Veamos algunas consecuencias positivas, ¿verdad? El mayor acceso a la información. Acceso al conocimiento, ¿verdad? Mediante el uso, por ejemplo, de los medios de comunicación podemos tener acceso al conocimiento, a la información y, por supuesto, a la educación. Ahora bien, las consecuencias negativas, por ejemplo, la obesidad. Por lo que ya les dije del tiempo que pasa, dedicamos a ver televisión, por ejemplo, ¿verdad? La drogadicción, la violencia, la pérdida de comunicación familiar, porque preferimos estar en nuestro teléfono que estar conviviendo con nuestros padres, con nuestros hermanos. El consumismo debido al marketing o a la publicidad. El bajo rendimiento escolar, porque preferimos estar en nuestra computadora, preferimos estar en el Facebook, en lugar de dedicarle tiempo a nuestras asignaturas, ¿verdad? En el aspecto académico, la discriminación por raza, por sexo, por preferencia, por color, por lo que se les ocurra. Solo porque el otro es más corto y yo soy más flaco, o porque sos peludo o sos pelón. No, pero definitivamente influye la pérdida de la privacidad, porque mediante las redes sociales nosotros perdemos privacidad totalmente. No, usted no tiene vida propia, porque todo el mundo puede ver sus cuestiones. Por mucha privacidad que le ponga su Facebook, siempre va a haber alguien que puede utilizar sus fotos, ¿verdad? Entre otras cosas de consecuencias negativas. Ahora bien, un pensamiento, la patria no existe sin el amor de sus hijos. Nosotros somos los hijos de nuestra patria. Nosotros somos los que hacemos que nuestra patria exista. Y sin nosotros no existe la patria. Ahora bien, como tarea, escriba en su cuaderno cinco ventajas y desventajas de la aculturación para la población hondureña. Un poquito de análisis, ¿verdad? En base a sus creencias y conocimientos. Recuerden que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!